Muy buenas chavales, esta semana está siendo muy triste en muchas cosas, en muchas noticias y tenemos que hablar de lo que estáis viendo, el emotivo adiós de paz padilla hacia su madre Dolores Díaz a los 91 años que se dice pronto, una persona que ha marcado la vida de paz en muchos aspectos siempre ha hablado muy bien de ella en redes, en televisión, siempre ha dicho que ha sido una curranta todavía recuerdo que el año pasado Dolores había llamado a paz en televisión alegrándose muchísimo de que iba a dar las uvas y que no se equivocase, que le hacía mucha ilusión y paz se había emocionado, y como veis en esta despedida en Cádiz, paz padilla se ha derrumbado ha estado vestida de negro, con gafas de sol, pero ha acabado en lágrimas porque es que da igual la edad mucha gente dice, con 91 años que se espera, es que estas cosas da igual lo que te mentalices es la pérdida de alguien que es parte de ti y que nunca vas a superar, aprendes a convivir con ello desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a paz padilla y hay que decir también que la gente del mundo de la televisión la ha arropado, que a veces no pasa esto, porque ha estado gente de Sálame, ha estado gente de la productora de la fábrica de la tele y en ese sentido hay que aplaudirlos, porque en otras ocasiones se ha echado en falta y a paz, al menos parece ser que la quieren en su cadena comentar, opinar, vamos a convertir este vídeo en homenaje y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo videolog, chao si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios en Escalena Jojo Blog para más información de la forma más amena ¡nos vemos!